Madre de Dios Cada semana voy a un club hago como que estoy tan pedo que me caigo y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien ¿Estás bien? ¡Qué guapa eres! Soy un buen tío ¿De verdad? 1, 2, 3, 4 ¡Pero si hemos conectado! Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, ese igual era difícil Muy buenas Aquí tenéis una nueva recomendación Se trata de Una joven prometedora Esta película es una joya Todo lo que tengo que decir sobre ella es bueno El guión ganó el Oscar La sinopsis es solo la punta del iceberg Los giros de la historia os sorprenderán de principio a fin La fotografía es atractiva La banda sonora está bien escogida Buena interpretación con una protagonista espectacular El mensaje de la película es profundo y controvertido Un relato impactante y realista al mismo tiempo Una película diferente Innovadora en muchos aspectos Aunque parezca imposible Este es el primer largometraje de la directora y guionista Emerald Fennell El personaje de Cassandra lo interpreta Carrie Mulligan Demostrando una vez más su enorme talento La cinta fue nominada al Oscar a Mejor Película Mejor Director Mejor Guión Mejor Actriz Y Mejor Montaje Aunque finalmente solo consiguió premio el guión Una joven prometedora Una mezcla perfecta de suspense Comedia negra Amor Y drama Está disponible en Movistar Plus Espero que disfrutéis de la película Tienes que superarlo ¿Qué vas a hacer? No lo sé Ser acusado de algo así Es la peor pesadilla para un tío ¿Adivinas cuál es la peor pesadilla de una mujer? Toda la vida quise ser médica Últimamente siento como Que me apetece retomarlo ¡Suscríbete al canal!